Es un tema viejo, es un tema viejo de la vieja escuela del Antiguo Testamento de Francia y bueno es un riff que van a conocer Alguien lo secha, tosé tu puerta, alguien que tiene ya No tiene rostro, no tiene nombre, no tiene identidad Calle con tu me cae, es un tema de silencio Calle con tu me cae, pero que no puedes escapar Alguien lo secha, tosé tu puerta, alguien que tiene ya No tiene rostro, no tiene nombre, no tiene identidad Calle con tu me cae, eres tu vida y es un vecino Calle con tu me cae, pero que no puedes escapar Calle con tu me cae, eres tu vida y es un vecino Calle con tu me cae, eres tu vida y es un vecino Calle con tu me cae, eres tu vida y es un vecino Calle con tu me cae, eres tu vida y es un vecino Calle con tu me cae, eres tu vida y es un vecino Calle con tu me cae, eres tu vida y es un vecino Calle con tu me cae, eres tu vida y es un vecino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.